Toda la gloria te pertenece, toda la gloria te pertenece, Dios Toda la gloria te pertenece, toda la gloria te pertenece, Dios All the glory belongs, all the glory belongs Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece. Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece, Dios. Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece, Dios. Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece, Toda la gloria te pertenece, Dios.